Hola Androides, bienvenidos a un nuevo tutorial Android Vale, pues hoy voy a enseñarles el mejor discomprimidor de Android La verdad es que es el mejor que yo conozco Este, es falta para las computadoras Ya, es el WinRar, vale Vale, pues, porque para mi es el mejor Pues porque podemos enviar archivos Por decir, APK que en algunos Android Este, no se pueden enviar, vale Pero en este caso con el que yo estoy grabando es con el CCR Y se puede enviar la APK sin tener la APK O sea, me refiero a que una misma aplicación que ya esté instalada Y no tenga la APK Se va a poder instalar Ay, como, ay Se va a poder enviar a otro Android, vale Pues aquí podemos adentrarnos a carpetas que ni siquiera aparecen O sea, por decir, cuando tú entras en un explorador de tus archivos Normalmente que viene ya por defecto en el Android No puedes ver por decir todas estas carpetas Que en este mismo momento yo estoy viendo, vale Por decir, todas estas hojitas blancas Por decir, yo no las puedo ver Porque digamos que la misma aplicación las protege Para que no las vayas a borrar En este caso de que se borre una de estas Digamos que algún juego o alguna aplicación que yo tenga Deje de funcionar, vale Por eso es que con este explorador WinRar En el caso de, por decir, en el bugense En este caso, si yo no tengo la aplicación Yo la puedo borrar ya y no pasa ningún problema Vale, pues yo digo que esta es la mejor aplicación Está gratuitamente en la Play Store, vale Este, suscríbanse para más tutoriales La verdad es que ahorita no tengo muchos tutoriales de que sacarlos Pero bueno, nos vemos en un próximo video Adiós